Y a continuación, aquí está Krusty. Hola, hola. Soy Ken Brockman, el payaso, en sustitución de Krusty que hoy no ha venido a trabajar. Se le da por muerto de vacaciones. El chiste de hoy es... Parece ser que a un paleto se le ha ocurrido arrojar por la ventana su reloj. Les contaré por qué después de esta pausa.